Los momentos más inestables en cuanto a condiciones meteorológicas del año son lo que se llama media estación. Léase. Otoño y primavera. Por ende, la pregunta cae de cajón. ¿Cuánta inestabilidad tendremos durante las próximas semanas en este mes de septiembre con la llegada de la primavera? ¿Algo dijiste de un núcleo frío en altura, una baja segregada? ¿E inestabilidad? Y habitualmente las bajas segregadas vienen acompañadas de nubes, cúmulo nimbus, que se forman en cordillera. Sí. Lo que implica que puede traer granizos, lluvia fuerte y corta y, por supuesto, también tormentas eléctricas. Esta es la pregunta. Explanio Smith. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena pregunta. Excelente. Excelente. Y como yo no tengo miedo a responder ninguna de las preguntas que me hace Repe, y voy a responder con toda sinceridad y argumentación también, y voy a estar acompañada con todo el equipo que tengo arriba en el suite. No, porque solamente quedan 12 días, con 14 horas y 45 minutos para que comiencen estas fiestas patrias. Ya hay olorazado, ya hay olorazado. Desde 18 de septiembre. Ya. Y vamos a pedirle a Chris Windy Man, por favor, que ponga el Windy en pantalla completa. Por favor, Chris y Windy Man. La pantalla es toda tuya. Vamos a ver lo siguiente. En estos momentos, tenemos la siguiente condición meteorológica. Sinópticamente, esta es como la carta sinóptica, ¿ya? Sinópticamente, nosotros vemos en estos momentos algo de vaguada costera en el norte, que amanece con estas nubes bajas, después se retiran estas nubes para dar paso al sol. El anticiclón que está un poco retirado hacia el océano. Y por otra parte, algo de inestabilidad en el sur, que si nosotros ponemos la carta de las lluvias en estos momentos, vamos a ver que hay un sistema frontal que está dejando precipitaciones en las últimas regiones de nuestro país. Vale decir, región de Magallanes, región de Aysén y parte de la región de los lagos y los ríos. Hay que mencionar que ayer la región de Magallanes recibió vientos de 127 kilómetros por hora. Nosotros hablando de los vientos de otros países. Y acá, en la región de Punta Arena, en la región de Magallanes, particularmente en Punta Arena, tuvieron que cancelar los vuelos, desviar algunos vuelos hacia otros lugares, porque el viento levantaba incluso la punta del avión. Oye, yo no podía creer. ¿Quiere alguna? ¿Quiere alguna? No, que estaban estacionados a la vista. Yo no podía creer esa imagen. Tenemos esa imagen. Mira, mira. Miren, por favor. El viento levantó la punta del avión. Escuche, miren. Ahí lo... Mira, mira, mira. ¿Sí? Ahí baja. Ahí baja. No, se pasó. De verdad se pasó. O sea, imagínate la fuerza del viento. Impresionante. Vientos de 127 kilómetros por hora, vientos que tuvieron que ser desviados porque no se podía aterrizar. Vuelos desviados porque no se podía aterrizar. ¿A dónde los desvíes ahí? Los desvían a Argentina, los desvían más al norte, ¿no es cierto? A la Antártica. A la Antártica. Claro, a la Antártica. No, los tienen que desviar y esperar que las condiciones, no es cierto, se calmen para poder llegar nuevamente a la ciudad. O sea, imagínate estar en el aeropuerto y te dicen, ya, a abordar. ¡Está ahí, loco! Olvídalo. Mira, mira todo lo que lo levantabas y ahí hay que... Ya hay que ser... No, si era para no creerlo. Y hay que ser expertos para llegar con condiciones normales, entre comillas, porque generalmente hay viento, ¿no es cierto?, en la región de Magallanes. Y hoy día, para ser justo, los vientos van a estar en la tarde y desde acá, aproximadamente, durante los próximos cinco días, las ráfagas de viento van a alcanzar velocidades entre los 60 y los 80 kilómetros por hora, al menos de aquí a los próximos cinco días. Así que en la tarde, generalmente, se intensifica el viento en la región de Magallanes. Ya, entonces los magallanicos van a tener que pasar el 18. Es Magallanes. Sí. No se muevan de ahí a los aviones, no van a despegar. No, pero... ¿Cuántos días tenía el contador? 12. 12. 12 días. Empezamos a mostrar el contador cuando teníamos como 45 días. Así es. Y pasa lo siguiente. ¿Qué? Y vamos a confirmar lo siguiente. Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy día, ya lo dijimos, precipitaciones, ¿no es cierto?, hasta aproximadamente la región de los ríos. Y para avanzar un poco, ¿quieren saber cómo va a estar este fin de semana? ¿Quieren saber cómo va a estar el fin de semana? ¿Quieren saber cómo va a estar el fin de semana? ¿Le interesa cómo va a estar el fin de semana? La mayoría quiere. Vamos a ir al día sábado y vamos a poner, por favor... O sea, si no queréis que hablemos el 18, dale con el fin de semana. No, no, solamente les quiero hacer un... Michelle, no se nos va a olvidar después preguntarte igual por el 18. No, yo les voy a decir todo. Solamente quiero que pongan el día sábado al mediodía y el domingo al mediodía para hacerle un pequeño resumen. Sábado a las 12, sábado a mediodía, para que tengan, para que sepan, porque como preguntan harto por lo que pasa en matrimonios, etcétera, precipitaciones desde el sur de la región del Bío Bío, me refiero más que nada hasta parte de la región de la Araucanía, hacia el sur, precipitaciones, el país va a estar como dividido en dos el día sábado y hacia el norte no hay precipitaciones. Sí, el día sábado baja un poco la temperatura, no tanto, máximas entre aproximadamente 18 y 19 grados en Santiago, agradable. La costa también, algo de nubosidad, sí, el sábado y el día domingo a la misma hora, al mediodía, el día domingo, crisis Windy Man, algo de inestabilidad acá en cordillera, pero eso significa que el domingo aumenta un poco la nubosidad, pero no hay precipitaciones, ya, no hay precipitaciones. Y las lluvias, también si hacemos un poquito de zumbag, por favor, se concentran prácticamente en las mismas regiones en el sur, región de Aysén, parte de Magallanes y la de Chiloé. Pero, calmación, porque vamos a tener un sábado, por ejemplo. Sí, y un domingo, tranquilo también, para quienes tengan sus actividades, qué sé yo. Para hacer actividades de alta montaña. Así es. O aire de inestabilidad en cordillera. Un poquito de inestabilidad, pero tranquilidad. Pero para ir a esquiar, por ejemplo. Sí, igual va a estar bien. O la gente que quiera hacer un piquinique al aire libre. Así es. Estamos bien. El Windy está llegando como máximo. ¿Qué pasó? ¿Estás calculando? Es que me quedé pensando. Está en trance, está en trance. Le están llegando como máximo. Me amo, te amo. Amiga, te amo. El Windy está llegando. Es que estoy pensando. Hoy día es cinco. Hoy día es cinco, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de esa niña que hablaba en el viral? ¿Te hablaba con los detraterrestres? Hablaba, claro. ¿Marcianés? Hoy día estamos a cinco. El día domingo estaremos a... Ocho. ¿Si me ayudan? Ocho. ¿Solito el ocho? Ya. ¿Solito el ocho? Solito el ocho. ¿Solito el ocho? Ay, que a mí me encanta la lota cuando uno lo juega en las vacaciones. Y después, el Windy llega hasta el día catorce. ¿Ya? ¿Podemos mostrar el día catorce, por favor? ¿Catorce? Viajando, viajando a las ocho de la mañana, porque siempre vamos... Ah, pero estamos súper bien. Ya. No. No, y mira esto, mira eso. ¿Pero quedémonos aquí? ¿Pongamos pausa? Ya. ¿Pongamos pausa? ¿Por qué? No, porque hay algunos que ya se están preparando para el dieciocho. Y parte de esa preparación es saber cómo va a estar el tiempo. Por eso vamos a tomar contacto con...